favor y gracia del eterno en tu vida Mónica el favor del Señor Todopoderoso en ti su amor, su presencia en tu vida tú sabes, en su presencia siempre vas a tener plenitud de gozo Mónica siempre vas a estar en novedad de vida siempre avanzando cada día viendo con tus ojos la manifestación del pastor de los pastores en tu vida, en tus inversiones, en tus negocios, en tu casa, en tu familia ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Bendecida Mónica grandemente bendecida